Hola, hola Tengo terminada la barca que está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin ni mía, sin nada, sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol Vámonos de viaje a preparar el equipo a quemar tiempo ya Y al despertar la nueva luz nos guiará Al mar azul abriendo caminos Date mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol Ya no queda nada en el mundo que nos haga dudarlo Para conservar el amor es mejor marchar No nos hace falta la gente ni vivir a su lado Tómame la mano y duerme y no lo pienses más Eso, chiquitito Y vámonos al otro lado del mar Donde tú y yo siempre estaremos juntos Para siempre Abriendo caminos Vámonos de viaje a preparar el equipo a quemar tiempo ya Y al despertar la nueva luz nos guiará Al mar azul abriendo caminos Date mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol Al otro lado del sol Saludos